Música Por ti será reconozco lo de mi vida A ti me distrae en todo lo que a ti me cita Otra obsesión inmensa por hacerte mía Otra no sé en mi pecho que no me mentira Pero las cosas buenas siempre cuestan tan fuerte Música Por ti vas a contar con trago duro y tan tú Música Nunca hables querer contigo hasta la unida gola Música 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 Todo lo que no me dices a mí Y llorarán aquí como yo Alumbiando Y llorarán aquí como yo